Aumento para los adultos mayores Es importante tener un aumento del 12.12% para el mes de junio Lo que lleva a la jubilación mínima a 23.064 pesos Y a 155.000 el tope máximo para las jubilaciones más altas Es un crecimiento importante, es el segundo trimestre de lo que es la nueva fórmula de aumentos Todavía está por debajo de la inflación, pero bueno, poco a poco se va logrando una recomposición Esperemos que esto mejore la recaudación, que mejore el nivel de aumento de los trabajadores activos Porque esos son los dos componentes que se tienen en cuenta a la hora de calcular el aumento a los adultos mayores Así que creo que estamos en una buena situación Sigo sosteniendo que el piso para el aumento debiera estar calculado en base al índice de precios consumidor Porque me parece que de ahí habría que partir Pero bueno, es un tema que hay que debatir conjuntamente con el financiamiento Ahora, Juan Carlos, te hago una pregunta ¿Los adultos mayores ya lo cobran en estos primeros días de junio a este aumento? No, lo cobran a partir de junio Es decir, a fin de mes lo estarían cobrando Claro, porque va de acuerdo a la terminación de DDI Exactamente, la terminación del número de documentos Pero el impacto también lo van a sentir con el aguinaldo, lo que es importante tener en cuenta Bien, bien, esto es muy importante lo que decís Esto es muy importante Un dato que me parece también importante vinculado a los adultos mayores Es la cantidad que se han vacunado a partir de los 60 años en adelante Estamos hablando de casi 7 millones de adultos mayores vacunados Casi el 82% de la totalidad de esa franja etaria Esto es muy importante también a la hora de analizar la situación de los adultos mayores Claro que sí Me parece que es un dato significativo también que quería compartir con ustedes y con los televidentes Sin duda alguna Juan Carlos, te hago una pregunta Digo, este aumento en el caso del 12,12% ¿Va a llegar también para las personas que cobran algún tipo de asignaciones? Sí, sí, sí Para la asignación universal Para lo que tiene que ver con las becas Es decir, que involucra todo el sistema de la seguridad social Fue pensado de esa forma Por lo tanto, se van a ver incrementados todos los programas sociales en un 12,12% Es importante Tenemos que tener en cuenta, hay un dato que voy a compartir Es decir, que ANSES administra el 51% de la totalidad del presupuesto nacional Bien, bien De ese 51%, el 38% está destinado al pago de jubilaciones y pensiones Por lo tanto, este 12,12% también viene a incrementar ese nivel de administración Recordemos que la recaudación se ha incrementado Porque los índices de transacciones comerciales El crecimiento de la producción a pesar de estar en la pandemia Ha crecido inclusive frente al registro del año 2019 Este es un dato que me parece que es muy relevante tenerlo en cuenta Ahora, vuelvo a insistir Debemos discutir un plan integral de financiación Para que las jubilaciones mínimas puedan subir considerablemente En un periodo, en un plazo Que haya una recomposición trimestralmente También más allá de los aumentos señalados por la ley Juan Carlos, antes de este aumento del 12,12% ¿En cuánto estaba estacionada la mínima? Y la mínima estaba en 20.000 y moneda también 20.500 más o menos Recordemos que también recibieron un bono transitorio Las jubilaciones mínimas de 2.000 pesos en su momento Con lo cual creo que se quedó Por eso se llega a estos 23.000 pesos Claro, Juan Carlos, digo, en este momento tan difícil Donde la inflación, digamos, golpea y dura No, exactamente Es una situación de dificultades También ha habido otras prestaciones que mejoraron Que tienen que ver con el bademecum de medicamentos Prácticamente la totalidad de los medicamentos Son sin cargo para los jubilados y los pensionados Es decir, que eso también influye en la economía Yo estoy analizando y trabajando en una propuesta Que es importante que debiera ser Que no se aplique a todo lo que son alimentos El IVA, por ejemplo, para los jubilados y los pensionados Es decir, todo aquello que se compre con la tarjeta de débito O por distintos medios de pago electrónico Que tienen, digamos, acreditación fiscal No deberá cobrarse el IVA Y eso también ayudaría de alguna manera A mejorar la capacidad adquisitiva Y en un plazo mayor lo extendería a los servicios básicos Como electricidad, gas y servicios sanitarios Juan Carlos, es una muy buena idea Ahora, bueno, te decimos que muchísimas gracias por tu experiencia Y claro que sí, que nos alegramos mucho de saber Que hay aumentos para este sector tan esperado Un fuerte abrazo desde aquí Bueno, lo mismo a ustedes Y sigamos cuidándonos, que es importante Así es Bueno, compartimos con ustedes esta información De este aumento tan esperado y tan necesario Ustedes lo saben, una situación difícil Nuestros adultos mayores merecen esto y mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!